Lúcio Gutiérrez es posesionado como presidente constitucional del Ecuador para el periodo 2003-2007. Comenzó su mandato estableciendo alianzas con los partidos ecuatorianos de izquierda y los movimientos Pachacútic y MPD. El ingeniero León Febrez Cordero acusa en el Congreso Nacional a Gustavo Novoa por el pago ilegal de 48 millones de bonos globales de deuda externa del año 2000. Antonio Vargas, representante de la Conalle, rompe relaciones con el gobierno. Lúcio Gutiérrez fue acusado de haber recibido en campaña la cantidad de 30 mil dólares de parte de César Fernández, quien fue detenido por el envío de 200 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Se deroga el Acuerdo Ministerial 310 del 18 de noviembre de 2003. A cambio de este se crea el Acuerdo Interministerial 009, en el que se acuerda establecer el nuevo precio del banano al pie del barco. Por la medida del mes de enero, aparece un grupo de ciudadanos en las calles de Quito con la finalidad de protestar contra la mala administración del gobierno. El presidente Lucio Gutiérrez califica al grupo que había salido a protestar con el adjetivo de forajidos. Sus próximas participaciones en las calles convirtieron a estos ciudadanos comunes en emblemas de protesta contra el régimen. Las marchas fueron reprimidas violentamente por las Fuerzas Armadas, muriendo en este acto el fotógrafo Julio García, de nacionalidad chilena. La Corte Suprema de Justicia, presidida por Guillermo Castro Dájer, anula lo actuado contra Abdalá Bucarán. Esto permitiría el retorno al país del exmandatario. El descontento popular contra el gobierno de Lucio Gutiérrez provoca levantamientos a nivel nacional. Fue depuesto por el Congreso Nacional aduciendo abandonos del poder. Las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo, ante lo cual inmediatamente abandonó el Palacio de Carondelé en helicóptero. Rafael Correa fue nombrado ministro de Economía y Finanzas. Estaría solo cuatro meses en el cargo, citando en su carta de renuncia la falta de apoyo por parte del presidente. El economista Correa, durante la campaña presidencial, manifiesta que de llegar, no renovaría el convenio que permite el acceso y uso de la base de manta. Rafael Correa es electo presidente de Ecuador por primera vez, tras derrotar en segunda vuelta al candidato Álvaro Novoa, con el 56,67% de los votos.